Hola a todos Un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme dijo que el EDM o la música electrónica era una música que estaba diseñada 100% hacia la cultura de las drogas, sintéticas, pastillitas Pues vamos a contradecir a este personaje porque vamos a hablar del ítalo disco, euro disco, high energy y otros géneros Estos géneros de música electrónica dance de los 80 en Latinoamérica y yo diría que hasta en Europa y Estados Unidos tenían un ambiente yo diría que sano, de hecho el uso de esas pastillitas mágicas aparece más que todo a finales de los 80 en fiestas muchas veces ilegales En muchos países de Latinoamérica el ítalo disco y otros géneros eran puestos en mini tecas que eran fiestas para gente joven donde ni siquiera se vendía alcohol Tendencia que se extendió hasta los años 90 Según parece estas fiestas juveniles y casi que infantiles fueron las responsables de que la música trans se popularizara en Colombia a finales de los años 90 En Colombia uno de los programas más importantes de música dance en los 80 era Disco Nice de 88.9 que era patrocinado por una miniteca llamada Nice Para todos los que dicen que la música electrónica es solo droga Aunque hay que confesar que si había coca Pero coca cola Porque en Colombia antes de que surgieran las minitecas se les decía coca colas bailables Este ambiente sano puede ser comprobado por el movimiento high energy que sigue vivo en México Y que es muy importante para entender todo lo que está pasando Si le preguntas a alguien joven Nene tu que vas a hacer Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Y la respuesta tal vez sea quiero ser DJ Quiero ser rapero Productor musical o reggaetonero Porque eso de ser un chico de la calle caminando por la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Ahora no es popular Al igual que el rock and roll Una muestra de esto es que la venta de guitarras eléctricas ha caído estruendosamente Hace poco tiempo Rick Viaro o Rick Beato Porque estoy seguro que tiene ascendencia italiana Entrevistaba al músico y ex luchador Chris Jericho En esta entrevista Chris Jericho decía que en varios festivales de rock no había recambio No estaban saliendo nuevos grupos Aunque todavía existe una que otra persona con ganas de hacer algo de rock and roll La verdad es que esta música no está muy de moda Pero la música electrónica, la música dance Gozan de relativa buena salud Por eso vemos a muchas personas aprendiendo a usar algún software de producción Como puede ser el FL Studio De esta forma no es nada raro que la gente esté más interesada en aprender Sobre la música electrónica de los 80 que del rock de los 80 A pesar de que hasta bandas que podríamos considerar pop comercial Como pueden ser Timbiriche de México Tenían elementos de rock en su música Para los que no conozcan a Timbiriche Este fue un grupo en el que cantaba Talia Antes de convertirse en la reina del Dembow Dembow, 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 Dembow A Talia le gusta el Dembow Dembow, 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 Dembow En los años 2000 encontrar música dance retro era supremamente complicado Yo una vez traté de encontrar Voyage Voyage de Desireles y nadie me daba razón de esa canción Voyage Voyage era la versión original de Vuela Vuela de Magneto Que conste que no hablo de una canción rara Era una canción muy conocida Uno de los pocos lugares donde se podía escuchar algo de buena música dance retro Era en las mezclas del maestro Fabio Alzate Desde el jueves hasta el sábado yo estaba todas las noches pegado al radio escuchando música dance retro Uno de los grandes logros de este pequeño o microscópico canal de YouTube Es recibir un mensaje de la hija de Fabio Alzate Por esa misma época, los años 2000 Muchos hablaban de la música de los 80 Por el glam rock, bon jovi, guns and roses Y en Latinoamérica todos hablaban del gran maestro Gustavo Cerati Mientras tanto, el Italo Disco, High Energy o incluso el Eurodance eran bastante despreciados Mucha gente, en especial rockeros, decían que el Italo Disco era una música muy mala Porque era impersonal, ya que está hecha con secuenciadores y cajas de ritmo No por alguien interpretando un instrumento En un documental sobre el High Energy en México Pusieron el ejemplo de un grupo de heavy metal llamado Cristal y Acero Ellos se refirieron a la música High Energy de una forma muy despectiva Y yo podría dar miles de otros ejemplos de gente que se refería a cualquier música de discoteca Como basura por miles de motivos Como por ejemplo ser una música funcional Que solo sirve para un fin como puede ser bailar Yo mismo he sido testigo de la gran cantidad de insultos y menos precios Que ha sufrido la música electrónica a través de la historia Por eso es que tengo una fuerte relación de amor-odio con el rock Porque aunque he aprendido mucho del rock Todos los insultos que le decían a la música dance no me gustaban Además tenemos mi ejemplo favorito Un día entrevistaron a Gustavo Cerati Icono máximo de los años 80 y del rock latinoamericano En esa entrevista Gustavo Cerati dijo que la música que odiaba era El Eurodisco Los años han pasado y muchos músicos jóvenes están más interesados en la música electrónica Y la evolución de este tipo de música Por eso terminan aprendiendo más del Italo Disco que del rock Ahora se ven muchos grupos de Retro Wave o Synth Wave Que tienen como referencia de música de los 80 al Italo Disco Como por ejemplo Electric Youth Que hizo un cover de Faces del grupo Clio También veo a mucha gente interesada en hacer High Energy alrededor del mundo Incluso hay gente interesada en hacer Eurodance Con tanto interés por la música dance de los 80 Y descuido por el rock Yo creo que Gustavo Cerati debe estarse revolcando en la tumba Que se haya reivindicado el Italo Disco y el High Energy Es algo que creí que no iba a pasar nunca Y mucho menos que la gente iba a estar más interesada En el Italo Disco que en el rock Para mí es buenísimo pero no podemos mentirle a la historia El rock era más importante en las listas de popularidad Yo quiero mucho a Fan Fan Pero su música no era tan fuerte fuera de las discotecas Lo mismo que pasaba con otros proyectos Italo Disco Incluso dentro de la misma Italia Mientras tanto Guns N' Roses y Robert Palmer Llegaban a los primeros lugares Y mientras tanto Soda Stereo llenaba estadios Una de las pocas herencias del rock de los 80 Está en el uso de guitarras en el retro wave Y algunos intentos de hacer solos De todas formas hay que admitir que la música dance Tiene cosas muy criticables Como la manía de usar modelos en vez de cantantes originales Las mujeres que aparecen en el grupo de flirts No son las cantantes originales Son modelos que no cantan Lo mismo pasa con Corona, Fan Fan, Wigfield o Black Box Aquí en Colombia Black Box hizo un concierto que fue un desastre Porque la idea de ver a una modelo haciendo playback No nos gustó para nada Finalmente aunque nos guste mucho la música dance de los 80 Si tenemos que hacer una serie o película sobre la década No podemos llenar la banda sonora solo de ítalo disco y música electrónica Porque estaríamos cometiendo un error histórico El ítalo disco y otros géneros de música electrónica Tendían a ser despreciados No me queda más que decir que Revuélcate en tu tumba a ser a ti Los 80 no son solo nostalgia Son cultura Gracias por ver el video Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!